Justo estaba acomodando todo para grabar y se me rompió mi tripié Así que puedes usar la cámara así como que de abajo hacia arriba O sea, yo estoy viendo así como un poquito hacia abajo No sé si ustedes lo noten, pero bueno, así vamos a grabar hoy ¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper súper bien, de lo mejor Espero que estén teniendo un buen... no sé qué día sea hoy No sé qué día voy a subir este video Pero espero que estén teniendo un muy bonito día Les deseamos yo y Chuck el fantasma de el closet Por si alguien pregunta, ¿por qué siempre tienes la puerta así como entreabierta? Porque Chuck vive ahí, Chuck es el fantasma de este cuarto Y le gusta verme mientras grabo videos Y a veces abre la puerta y mueve esta llavecita, esa que ven ahí A veces le gusta moverla y respirarnos aquí en el oído y cosas así Es curiosito Así que bueno, el día de hoy, como les prometí en el video pasado Vamos a hablar sobre sus experiencias paranormales Traigo tres por cada video Estas son las que ustedes me mandan Experiencias paranormales de mis suscriptores Tienen un mail exclusivo en la cajita de descripción Se llama así Historias paranormales... no, sí Sí, historias paranormales marijo Ahí me pueden enviar todas las historias que ustedes tengan Si tienen fotos, videos, audios y demás Todo me pueden enviar ahí para hacer este video más interesante Y pues bueno, entonces como les comento Son tres historias el día de hoy A la siguiente vez son tres y cosas así Bueno, antes de comenzar recuerden seguirme en mis redes Aquí van a estar apareciendo Tengo TikTok súper activa todos los días su video por allá Tengo Instagram, Facebook, Twitter En todas me pueden seguir Y en todas tienen contenido nuevo cada día Y que otra cosa Pues recuerden suscribirse con la nariz Antes de que se vayan Porque si no se suscriben con la nariz Se les va a caer, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que se suscriban Y pues que si les gusta este video den like Para yo saber si quieren más videos así de este estilo Más seguido Ahora sí, vámonos directo con este videito Vean como ya me estoy tardando tanto con la intro Solamente dos minutos es lo estándar en mí Así que vamos adelante con este videito Esta historia de hoy Ok, ya me estoy quedando media cegatona Pero la historia, la primera historia del día de hoy Es Ariana Ok, primero que nada Me dijo que Había estado tratando de escribir El correo para enviármelo muchas veces Y que por una u otra razón se borra Esto según lo que yo he investigado No es casualidad Siempre que algo no pasa Por algo es O sea, ahora sí que por algo pasan las cosas Y por algo no pasan las cosas Entonces, bueno Esto no es casualidad, ¿ok? Pero bueno Entonces, por fin me llegó el mail Y ella nos cuenta Que Pues vive en su casa Con su abuelita Su abuelito Con una prima suya Y su mamá Entonces, pues que a veces Le piden a su prima Y a ella Que son las más grandes de la familia Pues que cuiden a sus primos más chiquitos Y pues ellas Pues les organizan Así que a ver Vámonos todos a jugar a las escondidas Ahora las traes Ahora esto Ahora lo otro Y ellas pues obviamente se integran al juego Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Ariana está acostumbrada A la actividad infantil en su casa Es decir que pues Se escuchan los niños correr Los niños andan jugando Cosas así Entonces, pues bueno O sea La presencia de sus primitos Niños Es pues así como Pues Seguida Ahí En su casa Esta era esa ocasión Entre su prima Y Ariana Estaban cuidando A sus sobrinitos A sus primitos pues Y les dijeron Así que vamos todos A jugar a las escondidas Y así los entretenemos A todos al mismo tiempo Porque su mamá Y sus tías Y demás Estaban ocupadas En otras cosas Y pues los niños Así estaban contentos Bueno Entonces todos estaban acá Jugando Bla, bla, bla Cuando le tocó A su prima contar Entonces ¿Qué hizo Ariana? Bueno Como todos sus primitos Dice que Tienen de 2, 1, 8 años Están niños todavía Que les dijo Vamos a escondernos Todos acá Entonces que corrieron Hacia la cochera Y ahí van todos O sea Ella, Ariana Voltea a ver Hacia su alrededor Y veía que todos Sus primitos Estaban ahí con ella Todos estaban ahí juntos Cuando Pasan unos momentos Ya De que acaba de contar Su prima Y ya saben las cosas así Y pues bueno Escuchan que ella anda Pues buscando A todos Cuando su prima grita Ya te encontré Y Ariana así como O sea Volteó a ver a todos Pues todos estaban ahí A quien había visto O a quien había encontrado Entonces O sea Ella se quedó Ya saben No, esos segundos Así como ¿Qué? ¿Qué pasó? Entonces lo que hace Ariana Es como que pararse Salir del escondite Y ve que su prima Viene caminando Así hacia ellos Y le dice ¿A quién encontraste? O sea Pues aquí están todos los niños Y su prima Cuando le dijo esto Pues ya venía pálida O sea blanca Blanca Así pálida Transparente Así como No pues es que nada más Le vi la cabecita A un niño O sea Y pues pensé que era uno De los niños De los primitos Pero no le vi la cara O sea lo vi como por atrás Y pues cuando le gritó Como te encontré Como que le corrió Y pues ya O sea En ese entonces Cuando ve que el niño corre Pues ella viene caminando Justo hacia donde En realidad estaban todos Y fue así de que Y no O sea Ariana dijo No a ver O sea Volteó a verlos Y sí efectivamente Todos sus primitos Estaban ahí No fue como que uno se quedara por allá No Todos estaban ahí Y fue así como que Las dos se quedaron Ok Vamos los niños Vámonos a otro lado Vámonos allá con las tías A hacer la tarea y demás Y subieron todo Y entre ellas Se quedaron así de Pues no hay que decir nada Porque pues los niños Se van a asustar Así quedó Pero eso no fue todo Lo que pasó Ellas llevan a los niños Así donde están Los demás adultos Y decidieron ir Hacia donde estaban Para buscar unas cosas Y demás Cuando escuchan Otra vez así como que Ya saben el pasito Los niños corren Característico Porque no dan el paso así Sino que dan pasitos chiquitos Escuchan los pasitos Y escuchan como susurritos Así Pero de niños Y las dos fue así de que Qué onda Total Su prima se va Sus primitos se van Sus tías se van Pero Ariana queda en su casa Y le siguen pasando cosas Ya que por ejemplo Ay y qué miedo Porque ya ven que dicen que No hay niños fantasmas Sino que son otros entes Tomando formas de niños Para que tú lo hagas Así como de que Ah pues no pasa nada Al cabo son niños y demás Y pues cuál No son niños Entonces ella iba caminando Hacia su cuarto Que estaba así como Al fondo del pasillo Y ve como una cabecita de niños Se asoma Y se mete al cuarto Y ella así como Ok Va Se acuesta en su cama Y sentía así como Una mano O sea Se estaba como quedando Dormida así acostada Y sentía como Una manita fría Pero una mano De niño Y pues Sus primitos Eso le hacían a menudo Así como que Le iban a despertar y demás Pero esa mano estaba fría Y no había niños O sea Detalle aquí Importante No estaban los niños ahí Entonces Hay un niño perdido por ahí Ok Entonces Pasa este detalle De que siente lo bonito Así en el cachete Entonces ella así como Que Pues déjame Distraigo con otras cosas Empieza así como Que a sacar su tarea Y de atrás de la puerta Donde les digo Que se alcanzó A ver la cabecita del niño Se escuchó Que alguien hizo Así Como para llamar la atención Y ella se dio cuenta Que por ejemplo Cuando ella se quedó dormida Cerró la puerta Pero cuando O sea Pasa todo esto La puerta estaba Totalmente abierta Y curiosamente Este ente Deja como una manita O sea Como una prueba De que ahí estaba Y pues le ven como Cuatro deditos Sí está muy creepy Porque pues les digo Fue lo que dejó Y aparte de que aquí No terminó Como que Pues sí La actividad Porque ella sigue Escuchando pasos Durante las noches Saltos Y como risas De niños Así que Díganme en los comentarios Si ustedes Han escuchado esto De que Sí Los niños No dejan almas Aquí en el mundo Sino que Pues sí Entes Malos O engañosos O como le quieran decir Que pues toman Otra forma Que no es la suya Pues para convivir Y como que Los dejen estar ¿Han escuchado algo parecido? Díganme en los comentarios Ok La siguiente historia Está un poquito fuerte Porque Aide cree Que abre portales Mientras está durmiendo Ok Entonces eso sí Está así como que Tú no lo quieres hacer Pero dormida lo haces Y ahí sí Está la cosa Media grave Ok Aide tiene una historia Con lo paranormal Con los entes Con los espíritus Casi casi Desde que nació Porque siempre Le han pasado cosas Por ejemplo Ella a veces Ni cuenta se daba Pero ya había actividad Rara alrededor de ella Tenía una prima Mayor que Aide Y que O sea la prima Le contó Ya que Aide fue mayor Que mientras estaban jugando Siempre pasaba Por ejemplo Estaban ellas dos jugando Y los juguetes Que estaban alrededor de Aide Se movían Los peluches se caían Y era una cosa Que la prima Pues sí se daba cuenta Porque pues era mayor Pero Aide a lo mejor No hiciera así como que O sea la prima veía Esas cosas Y así como Pero pues no decía nada Por no Por no asustarla Pero esa actividad Siempre estaba alrededor Ok Obviamente Pues Aide fue creciendo Y pues se iba dando cuenta De lo que pasaba ¿Verdad? O sea Ya llegó un punto En el que pues dejó de ser niña Y pues empezó a dar cuenta De que pues esto ocurría Ok Entonces dicen Que ella desde niña Tenía sueños bien raros O sea Pero pues que ella decía Pues pesadillas ¿Verdad? O sea Todo el mundo tiene pesadillas Esto es normal La cosa es que ella O sea Sus pesadillas Eran los sueños Que uno tiene diario O sea No soñaba otra cosa más Que no fueran pesadillas Y pues ya Eso no era tan normal Dice que recuerda Un sueño Que desde ahí Marcó como una diferencia Entre todo lo que le ocurría Porque Dice que Llega de la universidad O sea Tengan aquí en claro Que ella ya era mayor Ella ya estaba consciente De lo que pasaba Y demás Entonces ella llega De la universidad Y pues se pone a ver videos Le gana el sueño Y se queda dormida En ese sueño Dice que estaba como En una cabaña Así Había más gente ahí Pero habían puros niños Y ella se encontraba Como que jugando Con los niños Sí Así normal Pues bueno Y O sea Mientras jugaba Con los niños Pues se dio cuenta Que en una esquina Había un niño Como con la cabeza Así recargada En la pared Y pues Ella le preguntó A otro niño Oye ¿Por qué él no juega? Y le dijo No pues quién sabe Entonces fue Y le dijo así Como que Oye no quieres jugar Y cuando voltea Ve que tiene toda la cara cortada Y ella así como Que pues sí se asustó Pero bueno Dice Dijo Pues es un niño X No pasa nada Bueno Seguían los juegos Con estos niños Y tocaban la puerta Y eran los papás Que venían por los niños Que ella estaba cuidando Entonces pues ya Recogían a los niños Pero curiosamente El niño Que estaba contra la pared Ese nadie lo recogía Y pues ella se estaba preguntando De que pues A qué van a venir los papás De este niño Cuando quiso Como que abrir Otra vez la puerta De entrada De donde está Donde esa cabaña Para pues ver Si ya venían los papás Cuando la abre Lo que se da cuenta Es que hay puro mar Así Y flotando En ese mar Estaban todas las personas Papás y niños Con las que estaba jugando Y había interactuado Y ella Ya les había abierto La puerta Entonces ella Pues Como que asumió Que eso que pasó Fue que ella Realmente les abrió La puerta A esas almas Y que ahora Estaban como que ahí Pero pues en su sueño Le quisieron decir Que son almas Ya estás interactuando Con ellas Pero pues Es gente como muerta ¿Verdad? Y por qué Marca una diferencia Porque a partir De que tiene este sueño Las cosas que le pasaron Se intensificaban Gacho Por ejemplo Decía que Ella iba pasando Y en su regadera Veía a una señora Como ya saben Así Bueno así como que Con las rodillas juntas O sea Viendo así al piso Y ella cuando se trataba De acercarlo Así como que A ver qué Ya no estaba O por ejemplo En su ventana Que dice que Si está alta Pero no tan baja Veía como un niño Se asomaba O sea Y decía Bueno o sea A lo mejor Si puede ser alguien Pero un niño No alcanza O sea Está bien que no esté Tan alta la ventana Pero un niño No alcanza a asomarse Y lo más feo Fue que ella estaba Como así Medio Entre dormida Y despierta Pero estaba así Como más despierta ya De esas veces Que ya te estás Desamodorrando O sea Ya despertando Pero sigues acostada Que enfrente de su cuarto Pues estaba el burro De planchar Con una ropa ahí doblada Que recién acababan de planchar Y que veía como alguien Como que agarraba así La ropa Y la hacía así Ya saben Así como que La trataba de desdoblar Como que la estaba así Sacudiendo Y ella pues pensó Que era su hermana Y le decía así como que ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Oye O sea Le hablaba y le hablaba A su hermana Y pues nadie contestaba ¿Verdad? Entonces cuando le dijo Oye ¿Qué estás haciendo? Ya contéstame Pues Sale corriendo una sombra Pero no era su hermana No eran sus papás Entonces ella al darse cuenta De que no eran Ni su hermana Ni sus papás Ni nadie Y que todos estaban Y que todos estaban abajo Y eso estaba ocurriendo arriba Ella gritó Y sube su hermana Y sube sus papás Para ver qué era Lo que le había pasado Además dice que Cuando ella está dormida Siente que le hablan aquí Así Como si Balbucearan Porque realmente No entiende muy bien Qué es lo que le dicen Pero súper fuerte O sea Dice que es algo Súper molesto Porque se escucha Muy muy fuerte Y pues que ella Ya no lo soporta Dice que hasta ahorita Convive más Con lo que es Una señora Un niño Y una sombra Que no sabe Bien qué es Solamente ve Como que la sombra Pero no Alcanza a percibir Si es una señora Si es un niño O qué es Dice que Ha aprendido a convivir Y ella pues reza Y lo que ella Pues como que la tranquiliza Pero que realmente No sabe qué hacer Porque a ella Sí le da miedo Todas estas cosas Así que Consejos En los comentarios La última historia Es de Carlota Bueno no de Carlota Sino de una tía suya ¿Por qué? Pues a ella le gustan mucho Las cosas de terror Y así verdad O sea ella como que Pues tiene mucha Información De que los espíritus De que los fantasmas Y esto porque pues También le gusta O sea sería muy buena Miembra De los fantasmitas Y bueno Esta foto Le llegó a Carlota Porque todos saben Que a ella también Le gusta mucho este rollo Pero dice que A la hermana de su tía Le han estado pasando Cosas raras últimamente Dice que Se le mueven las sillas Escucha ruidos en su casa Raros Como gruñidos Y también como risas Así Como sonidos random Pero si te pones a Pues ponerles atención Es gruñidos O risas Qué miedo Una de esas veces Le estaba tomando fotos A su hijo Y pues ya O sea las toma Bla 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 Si estaban escuchando ruidos Ya tenían rato De escuchar ruidos Pero pues O sea Pues ya Acostumbrados ¿Verdad? Ni modo de Dejar ahí su casa E irse a otra Pues no O sea Luego es la solución Que dan muchos Así de que Ay pues cámbiate de casa Pero eso no Es fácil Entonces pues no Y aparte si es mi casa ¿Por qué yo me voy a ir? Que se vayan ellos Pero bueno El caso es que Estaba tomando fotos A su hijo Cuando las revisa Ahí se da cuenta De que No nada más Sale su hijo Sino que sale Algo más atrás Se le ve como Los ojos de un ente O algo así Dice que no Tienen mascotas Ni nada Como para que Pues se vea Aquí O sea no tiene perros No tiene gatos Porque pues ni siquiera Se lo permiten Ahí donde vive Y dice que fue A revisar la puerta Y la cocina Que es de donde Se le alcanza a ver La cosa esta Y que no había Nada O sea nada Que pudiera ser Como ese reflejo Como de ojos y cara Pues bueno O sea aquí se ve bien O sea al principio Nada más le veía los ojos Pero realmente es que Si se le alcanza a ver Como la silueta De una cara O sea a lo mejor Nada más el círculo Y los ojos Pero pues si se alcanza a ver Dios Y bueno fantasmitas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho estas historias Mándenme sus historias Para la siguiente ocasión Que suba estos videos Les mando muchos besos Recuerden que los espero En mis redes Y nos vemos al siguiente Ok Les mando muchísimos besos Los quiero mucho Recuerden checar videos anteriores Por si no les llegó la notificación Porque si estaban haciendo tareas Estaban en el trabajo Y demás Subo cuatro videos a la semana Así que tienen tres Además de este Para que vean Ok Les mando muchos besitos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!